Enseño a la clase de inglés pero tú quieres que hablo de español, lógico. ¿Por mano? Me gusta pensar que soy gracioso. Hola, señoras, ¿qué estás haciendo en la clase de inglés? Mi clase de biología nos está haciendo experimentos con amigos. Bien. Bien. Eres un atleta bien conocido en la escuela. Sí, San Vido tiene muchos deportes que ofrece. Tienemos voleibol, softball, pista y campo, portistas y muchos más. Brian y Michelle eres la prominente pareja en la campus. Los escolares son divertidos. Michelle y yo estamos en el reino de la pista de baila. ¿Qué es eso? Señora Merchant es nuestra directora respetada. ¡Vamos Ruins! 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 ¡Vamos Ruins!